Sí, yo también, ¿eh? Pero se terminó muy pronto, en plan, lo dejó muy pronto el rap. Sí, sí, ¿cómo le pasó? Pues, según él dice que, bueno, creo que lo dice en una entrevista, que eso, que ella centrarse en su trabajo y en su novia y tal, y dejar esa vida, ¿sabes? Porque desgraciadamente igual esa vida te puede llevar a malos hábitos, ¿sabes? Entonces igual, prefería centrarse más en su vida, en su trabajo, que tomar ese tipo de vida, ese rumbo, ¿sabes? Claro, es que los artistas al final llevan unos ritmos, ¿no? De un sitio a otro, no sé, pero eso igual nos puedes, no sé si nos querrás contar, pero bueno, tú has estado mucho en backstage de fiestas, de festivales, todo así, has visto a los DJs por detrás, no sé si luego, o sea, los ves, no sé, muy gente, son gente muy loca, muy, que están así, no sé, que tienes estilo, si ves que van, o sea, realmente los DJs, esto lo tengo mucha curiosidad yo, cuando, o sea, están en una fiesta y todo, ellos van de fiesta, o sea, tocan, luego, se quedan bebiendo, beben antes, están así de rollo fiesta, o están centrados, trabajos, serios... A ver, hay de todo, he visto de todo, hay disfrutones y trabajadores, ¿no? Por así decirlo. A ver, pero es que también, es lo que decía, ¿quién era, quién era, este, creo que lo decía Edu Ibernon, que él decía, por ejemplo, que a un ritmo de salir de, aparte de pinchar, salir de fiesta, comer mal, y estaba casi todas las semanas enfermo, ¿sabes? Eso te mata, ¿eh? Te digo, o sea... Yo tengo que cambiar este ritmo de vida, ¿sabes? Entonces, lo cambió. Entonces, tú, en las baques te dichas, cuando terminan de pinchar, tú ves a muchos DJs que pinchan dos horas y se van a su casa, luego también hay otros DJs que van como van, que le dan al drinking y tal... Y luego, cuando están, o sea, que si tú ves a alguno así un poco perjudicado, ¿has visto alguna vez a alguno que luego se le toque pinchar y que luego, no sé, que la líe un poco? A ver, no voy a dar nombres, pero... No, sin nombres, obvio, pero alguna anécdota... Ah, si es famosillo, da nombres, tú, que capaz, a ver. Bueno, es famoso, pero es un tío que le está pegando, o sea, en un inglés que está pegando bastante, ¿sabes? Y yo fui al closing de Ibiza, en Amnesia, y pinchaba él justo al principio, no sé, 10 de la noche y tal. Y luego había un... Yo tuve la suerte porque, bueno, por... Luego comentaremos por Yardloftel y tal, bueno... Sí, ahora vamos a ir a eso, sí. Estaba ahí mi jefe de la... Bueno, yo trabajo para una agencia, él estaba el que dirige la agencia, y entonces pude ir luego a una vía, gracias a él, en plan, gratis y tal. Y... Y el que... Bueno, el que más pasó, iba de toda Amnesia, era el DJ, ¿sabes? Hostia. En plan, pero rollo que le tenían que sujetar, que iba bien de jodido. ¿Cómo coño pinchaba? Y luego, o sea, bueno, ya había pinchado en Amnesia, pero luego fuimos a la villa y pinchó ahí, bueno, pinchó como pudo, o sea. En plan, una sesión de por si acaso, o sea, una de él, pero a ver, también había pasado un poco y ya... O sea, de tiempo y ya se lo había pasado un poco, pero hostia, salió de... Del McStay de Amnesia... Sí, tío. O sea, el tema de...